Buenos días en varios lugares de México. Pues sí, México sí, son como las once y media. Y Sudamérica, Centroamérica y Sudamérica. Pues tenemos nuestra primera sesión del mes de febrero. Iniciamos ahora. Todavía el cartel que se ha distribuido cubre todos los lunes de este mes. Usen la misma clave. Yo estoy tratando de que la clave sea la permanente. Ahorita que hagamos el cartel para los meses de marzo, abril. Le voy a decir a los hermanos de la rama Ceres que nada más cambiamos las fechas y usamos las mismas claves. Vamos a hacer nuestra invocación para entrar a nuestro estudio, por favor. La dedicación. Dedicamos este estudio de acuerdo a estas palabras que ven ustedes ahí. Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente. Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. Así sea. Bien, la propaganda que siempre hacemos en las claves para entrar mañana al estudio de Enrique. Los interesados ahí pueden tomar las claves, los que no las tengan. También él está sosteniendo las claves. Creo que todavía este mes no ha habido cambios. Pero de todos modos lo anuncio para mañana. Hora de España, cinco y media hora de México, diez y media de la mañana. Este es el calendario que el cartel que ya conocen. Las fechas que ya estamos iniciando en febrero. Tenemos tres más. Y para que cuando ustedes no tengan que estar buscando claves, lo pueden anotar. A veces el mismo sistema recuerda la clave que se repite mucho. Yo no he estado anotando. Aquí tenemos la invitación a la conferencia de este fin de semana de José Luis Mendoza, que lo tenemos por ahí de la rama Ceres. El tema se denomina convertirse en el sendero mismo. Muy inspirador y sentimos que va a gustar mucho a todos los que asistan este domingo. A las seis de la tarde, hora de España, que serían las once de la mañana, hora de México y después repartida los horarios. Las claves que ustedes ven ahí son las mismas de todos los domingos. Estamos haciendo todo lo posible para que no se modifique y no andemos perdidos por las claves famosas. De todos modos, yo lo estoy distribuyendo por WhatsApp para los que quieran también reenviarlo a otros y hacerle más promoción. Esta es un monográfico que se había quedado pendiente en el mes de enero. Lo vamos a dar en febrero. El 25 de febrero de seis a ocho de la noche. Sobre el doble etérico, que así le denominó Ani Bessam, linga sharira, que viene en el término sánscrito, o cuerpo astral, que denominó HPV. Es un tema que creo que les va a interesar a todos. Se aborda poco y siento que puede servir para clarificar sobre todo la estructura de nuestra personalidad. O sea, el Miami Rupa que somos, este cuerpo de ilusión que temporalmente nos parece tan real, pero es una ilusión. Lo vamos a hacer el 28, el 25 de febrero a las seis de la tarde. Y ahí tienen ustedes las claves para poder entrar. Bien, vamos a empezar con nuestro estudio. El apartado C de la estancia, del comentario que se hace a la estancia número 3 de Cosmogénesis, nos dice, el mar de fuego es, o es la luz superastral, o sea no menal, la radiación primera de la raíz mula prakriti, la sustancia cósmica no diferenciada que se convierte en materia astral. Aquí vamos a hacer una aclaración y a continuación lo vamos a hacer con un diagrama. También es llamada la serpiente de fuego, tal como se ha descrito antes. Yo siento, y no es porque me considere saber del tema de la tradición oculta lo suficiente como para corregir cosas, pero aquí puede haber una confusión. Dice, el mar de fuego es pues la luz, yo diría acá, más que la luz, si podemos denominar superastral por acasa, está correcto. Quizá por eso le puso HPV superastral. Recuerden que tenemos la luz, el acasa, y a medida que desciende a los planos materiales se convierte en luz astral. Entonces esa diferencia, esa clave de esa diferencia, puede evitar la confusión que este pasaje trae en este comentario. Dice, la radiación primera de la raíz Mula Prakriti, la sustancia cósmica no diferenciada que se convierte en materia astral o que se convierte en acasa, también es llamada la serpiente de fuego, tal como se describe antes. Yo he hecho un diagrama como este, si ustedes lo pueden ver. Es un diagrama que vengo repitiendo en grande. Este está como más acotado, ¿no? En lugar de hacerlo en la primera sección, en esta parte, amplié esta parte para que se pudiera entender lo que dice el pasaje. Aquí tenemos a la seidad que está rodeando todo. Todo lo que ve en oscuro es la seidad, el absoluto. Y dice la enseñanza oculta que de ella emana o sale una radiación sobre sí misma y se forma un plano de manifestación, un disco blanco aparece, aquí aparece en el centro. El movimiento es de dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro cuando la radiación afecta esa zona. Ese va a ser el plano donde se va a manifestar el cosmos. A este disco blanco le hemos denominado Mula Prakriti, que está formado por el padre-madre, o sea, la sustancia primordial. Y tiene que ver la radiación que es el padre, el fuego, y el agua, la madre, la materia primordial o no-menal. A continuación dice el pasaje, hay una radiación que emana, si ustedes se fijan, dice, la radiación primera de la raíz Mula Prakriti, la sustancia cósmica no diferenciada que se convierte en materia astral o a casa. O sea, aquí hay una radiación, si ustedes se fijan, que emana de Logos y Manifestados, o sea, de Mula Prakriti. Y emana y sigue un movimiento alrededor de los tres Logos y vuelve nuevamente al centro, al Logos y Manifestados, y se sumerge nuevamente, para mí, en la Seidad, en el absoluto. Esa radiación que emana de Mula Prakriti, yo la he puesto acá como a casa, si ustedes ven esta luz intensa, brillante, que es la forma de vida primordial, el alma del mundo, el alma del cosmos. Ella, de alguna forma, es la base de toda la vida que hay en este universo. Y en sus formas más degradantes, cuando va disminuyendo la Kasha, desde que emana aquí de las tres Logos hacia la materia, se va convirtiendo de la Kasha, que es súper puro, en materia astral, cuando ya tocan los planos materiales. En otras palabras, es la misma sustancia, la misma energía, pero se degrada a medida que se materializa más en los planos más materiales. Nosotros estamos compenetrados por la luz astral. De ahí ustedes entenderán por qué HPV pudo haberle llamado al doble etérico, que fue una terminología posterior, acuñada por Aniveza, le llamaba luz astral, cuerpo astral, a lo que sería el linda sharida o doble etérico. Y que, de alguna forma, lo recibimos de los pitres lunares, ¿se acuerdan? Ellos proyectaron esas sombras de ellos mismos sobre nosotros. Y nos dieron esa materia básica para poder nosotros ser formados. Bien, entonces, y espero que lo puedan, que les quede claro con este diagrama, que esa radiación de la que aquí se menciona, es una radiación primera de la raíz mula prakriti, la sustancia cósmica no diferenciada que se convierte en materia astral, que se convierte en Akasa y materia astral. La gran serpiente. Aquí yo quisiera convenir que esta radiación primera contiene, no solamente la Akasa, sino también contiene, imagínense ustedes, que todo está comprimido. En la Akasa, Fohat, los primordiales y todas las características, están todas acá, en mula prakriti. Y de repente, viene el impulso. Le denomina la fuerza sin causa, así le denomina la enseñanza oculta. Una fuerza que emana de acá y que no tiene una causa, porque emana del absoluto. Y es la que genera, no solamente los logos, sino todo el cosmos. Los siete primordiales y toda la secuencia de jerarquías hasta los planos materiales. Acá se ve en este diagrama también. Primer, lobos. Manifestado. Segundo, lobos. Espíritu, materia. Y tercer. Y aquí está Mahat, ya cuando está la formación de los tres lobos, la mente. Los siete primordiales. Los lipica, los manasaputras, etcétera, etcétera. Eso ya lo hemos repasado varias veces. Si se tiene presente que tan solo existe un elemento universal, infinito, innato e inmortal, y que todo el resto, como en el mundo de los fenómenos, son tan solo múltiples aspectos y transformaciones diferenciadas de esa unidad. O sea, todo, solamente hay un elemento que emana del logos inmanifestado, pero que en el mundo tiene una serie de, se presenta con una serie de fenómenos de diferente tipo. Y esos fenómenos hacen que, de alguna manera, los veamos diferentes, ¿sí? Dice, desde los efectos macrocósmicos a los efectos microcósmicos, desde los seres sobrehumanos hasta los humanos y subhumanos, la totalidad, en resumen, de la existencia objetiva desaparecerá entonces la dificultad primera y principal y la cosmología oculta puede ser dominada. Solamente hay un elemento universal, uno solo, que cuando se manifiesta, se muestra en muchísimas formas, se despliega una serie de fenómenos de diferente tipo y diferentes condiciones y correlaciones, como dice ahí. Pero hay uno solo. Lo que tanto hablamos en la sociedad teosófica sobre la unidad de vida, la fuente, el logo sinmanifestado, es donde emana todo. Ese rayo que, esa fuerza sin causa que emana y que genera el cosmos, que antes todo estaba contenido en ella, ella que se deriva de la seidad, del absoluto. O sea, esta parte es muy interesante porque nos muestra que todavía es como si tuviera en un programa comprimida toda la información y descomprimimos la información en nuestro ordenador y se empieza a mostrar diferentes temas de un solo tema que parecía, de un solo archivo, empiezan a salir cientos de archivos, de temas diferentes, pero era uno solo. O sea, esa unidad, ese elemento universal, infinito, innato e inmortal y que todo el resto, como en el mundo de los fenómenos, son tan solo múltiples aspectos. Entonces, eso nos lleva a afirmar el primer objetivo de la sociedad teosófica, la fraternidad universal, donde todos somos uno con la fuente, hijos de la fuente. Y por eso nos hermanamos en la vida una, aunque externamente nos padezcamos diferentes, pero eso es parte de la fenomenología de nuestro desarrollo y de nuestra evolución personal. Tanto en la teogonía egipcia como en la India han existido una deidad oculta, el uno. Vuelvemos a repetir aquí este pasaje, dice HPD. Siempre ha existido una deidad única, oculta, el uno. Y un Dios creador andrógino. Acuérdense de eso. Fíjense que es muy interesante, tanto en la tradición oculta India como en la egipcia. Aquí menciona Shu, el dios de la creación, Yosiris en su forma primaria y original, el dios cuyo nombre es desconocido. También está muy ligado a Amón. Yo aquí puse una serie de dioses en la jerarquía egipcia, pero siempre hay un dios original en la unidad de vida, que no es un dios, es una fuente de energía que emana del absoluto. Y de ahí viene toda la pléyade de dioses que van emanando poco a poco. Espero que hayan estado leyendo el material que les anexé, en la guía sobre las siete creaciones que vienen los puranas. Ahí habla muy bien de la creación de los dioses, creo que en el cuarto o en el quinto día de la creación, de acuerdo a los puranas. Esto es para confirmar solamente que en todas las tradiciones siempre ha existido una deidad oculta y el uno. Por un lado esa fuente de unidad de vida y por otro lado un creador andrógino. Si ustedes analizan la cábala podrán verlo ahí. En la cábala hay una triada superior, ¿no? Keter, Hoshma y Dina. Arriba de ella está Ein Soft. Podríamos llamar a Keter, la corona, como el creador andrógino o como la unidad de vida y los demás dioses hacia abajo serían los andróginos que crearían, son los sefirots que aparecen después como formadores no solamente del cosmos sino del ser humano. O sea, toda tradición tiene estos dos aspectos que HPV insiste acá. Y aquí ya menciono a los cabalistas. Todos los cabalistas y ocultistas orientales y occidentales reconocen dos puntos. La identidad del padre-madre con el éter primordial o akasha. Aquí ya Blavatsky lo aclara bien y pone entre paréntesis luz astral. Ese es el tema a veces con el material que HPV nos presenta que simplemente cambia un término y nos puede confundir. Pero repito, dice la identidad del padre-madre. El padre-madre es Mula Prakriti, acuérdense, fuego y agua con el éter primordial o akasha y ve su homogeneidad antes de la evolución del hijo Sohat. Cósmicamente pues es la electricidad cósmica. Es obvio que el hijo va a emanar también aquí, como aquí está en el diagrama. Todo está contenido acá en la unidad primordial. Logos sin manifestado. El primer creador o dios que menciona HPV es el segundo Logos, que son los dioses creadores. Son andróginos. Espíritu, materia. Ya estamos hablando del segundo Logos. Es el dios creador o emanador. La palabra creador no le gusta mucho a ella. Insiste mucho en quitarla. Y a partir de ahí viene pues Mahat la mente y después toda la playa de dioses de jerarquía desde los primordiales Ipica, Manasaputras, Anishvatas, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir este pasaje, es importante. Todos los cabalistas y ocultistas orientales y occidentales reconocen la identidad del padre-madre con el éter primordial o Akasha. O sea, el padre-madre o la Paracriti están identificados con Akasha que emana de ellos. El Mula Paracriti que parece ser como un dragón. Su homogeneidad antes de la evolución del hijo de Fohat cósmicamente pues es la electricidad cósmica. O sea, primero es Akasha y la relación con Mula Paracriti y después surgirá Fohat. Fohat está contenido también en todo pero van como desplegándose lentamente todas esas fuerzas en el cosmos. Y aquí pongo una definición de Fohat para que volvamos a dice Fohat endurece y dispersa a los siete hermanos. Podríamos pensar que se está refiriendo a los siete primordiales lo cual significa que la entidad eléctrica primordial pues ocultistas orientales insisten en que la electricidad es una entidad electrizada comunicándole la vida y separa en átomos al material primordial o materia pregenética siendo estos átomos el origen de toda vida y conciencia. Es interesante acá que notemos lo siguiente. Hemos estado hablando que en las siete creaciones de los de los puranas hay una etapa la etapa en que surge ma primero está la primera etapa que es majar esto lo tienen complemento en la guía de estudio después de eso tienen la etapa tiene la primera etapa que se llama la formación de la inteligencia infinita o mente divina que es majar la primera fase la segunda la creación elemental la tercera la evolución orgánica hasta ahí se puede decir que son las tres formas creaciones usando la terminología de los puranas iniciales pero después vendrá la creación fundamental de las cosas perceptibles esto lo vamos a ver con detalle estoy volviendo a realizar mis diagramas para volver a hacerlo y enviárselos después vendrá la creación de los animales no se refiere a los animales físicos que conocemos sino a las doce signos del zodíaco que tienen símbolos animales después vendrán las divinidades estas son las siete primeras creaciones de la etapa nominal o creación primaria cuando llega al final de este la creación de los dioses se detiene la creación y viene la noche de Brahma un periodo de tiempo tan largo como fue la formación de las siete creaciones cuatro cuatro creo que es como cuatro mil billones trescientos y tantos mil millones de años termina ese periodo de la noche y se reanuda la la creación secundaria que es la fenomenal donde también ya surgen los dioses que venían desde la de la etapa oscura a la etapa brillante más bien de la verdadera luz a la etapa oscura que es este mundo creemos que este mundo que esta luz que tenemos aquí es la verdadera y no es cierto esta oscuridad para la verdadera luz espiritual describir el diagrama no tiene tanto caso sino más bien hacérselos llegar y ir repasando fase por fase y ahorita que lo estoy volviendo a repasar porque se ve que es necesario ahorita que también estamos entrando al tema de fojar vuelvo a definirla fojar de endurece y dispersa a los siete hermanos lo cual significa que la entidad eléctrica primordial pues los ocultistas orientales insisten en que la electricidad es una entidad eléctrica eléctrizada comunicándoles la vida y se para en átomos al material primordial o materia pregenética siendo estos átomos el origen de la vida y de la conciencia fojar es la la que separa la que activa tiene muchas definiciones ya lo habíamos visto también en otra sesión anterior y el material también se los había ayudado y aquí vuelvo a poner existe un agente único universal de toda forma y de toda vida el cual es llamado oz o ov o aur y aquí abajo está un comentario del 229 ay déjenme ver porque aquí esto permítenme dice ot es la luz pura que da la vida o fluido magnético ov el mensajero de muerte usado por los hechiceros el fluido dañino y malo y aur es la síntesis de los dos propiamente la luz astral pueden decir los filólogos porque ot termina usado usado para denominar fluido vital es también una palabra tibetana que significa luz esplendor brillante también cielo de dónde viene bueno pero akasha no es por completo el éter sino algo mucho más elevado que este como se mostrará quisiera yo aclararlo de una vez que él está haciendo Blavatsky una mezcla de akasha y luz astral y eso les puede confundir recuerden que todo es akasha el cosmos está compenetrado por akasha pero cuando está en contacto con nosotros con la materia con los planos más materiales se convierte en luz astral porque ahí se acumula pues todos los pensamientos iniquidades y acciones palabras etcétera etcétera de las humanidades que han existido entonces ahí está grabado todo lo que se ha hecho y cada uno está grabando su vida completa desde que nace hasta que desencarna es nuestro récord personal donde está toda la información y no se puede borrar es donde los señores del karma pues lo utilizan los mecanismos para poder nosotros equilibrar nuestra naturaleza en los procesos de desarrollo y crecimiento personal vuelvo a repetir la parte de arriba dice existe un agente único universal de toda forma de toda vida el cual es llamado o o y a o más bien es lo mismo a o que es a la akasha activo y pasivo positivo y negativo como el día y la noche es la primera luz en la creación o sea la akasha la luz primera de los elogín primordial el adam andrógino o científicamente la electricidad y la vida todos estos términos que si ayudan desde un punto de vista pueden crear confusión a algunos quédense con esta idea todo lo que está aquí hablando hpv en este párrafo se está refiriendo a akasha akasha está formado por aspectos de luz y de oscuridad tiene tanto lo positivo como lo negativo lo positivo en los planos más espirituales lo negativo en los planos más materiales y eso que puede servir de entrada para comprender lo que quiere decir en estos párrafos hpv yo aquí vuelvo a sacar una definición de lester smith y del de corona en el universo dinámico que dice fojata es la unidad trascendental que enlaza todas las energías cósmicas tanto en los planos invisibles como en los menos estados o sea es lo que une el espíritu a la materia cuya acción se parece en una escala inmensa a la de una fuerza viva creada por la voluntad doctrina se afecta tomo o sea es una electricidad como inteligente a ver si así lo pueden clarificar a nivel cósmico su función es activar la la materia la mula prakriti o la el akasha en todo el cosmos para activar a la vida y yo siento que ahí está el misterio de la conciencia la electricidad que activa la materia o sea nuestra conciencia emana de esa combinación de espíritu y materia pero fojate es la que genera la autoconciencia la conciencia majate eso es importante que lo analice un fojate es una fuerza inmensa se puede llamar electricidad una fuerza viva creada por la voluntad pero en realidad es mucho más de lo que se imagina déjenme ver si lo tengo y vemos una más los antiguos la han representado por una serpiente porque fojate silba cuando se desliza de un punto a otro en zitzak la cábala la representa como la letra hebrea tet y el símbolo es la serpiente que ha desempeñado un papel tan principal en los misterios su valor universal es nueve porque es la novena letra del alfabeto y la novena puerta de los cincuenta portales o pórticos que nos conduce a los misterios ocultos del ser o sea fojate tiene esa característica de silbar en el cosmos es la que penetra en las nebulosas y activa para que se formen las estrellas está participando de toda la actividad en todo el cosmos activando los átomos de vida para que tengan esa retomen esa vida y sean de alguna manera portadores de esa conciencia es el agente mágico por excelencia y en la filosofía hermética designa la vida infundida en la materia primordial ahí viene una de las claves la vida infundida en la materia primordial la esencia la esencia que constituye todas las cosas y el espíritu que determina sus formas por existen dos operaciones herméticas secretas una espiritual y otra material correlativas y por siempre unidas este pasaje es muy interesante fojate es el agente mágico por excelencia y en la filosofía hermética designa la vida infundida en la materia primordial ustedes saben que los alquimistas han querido siempre conseguir obtener la piedra filosofal llevar a cabo la obra como se dice que de alguna forma está muy relacionado con esta energía que es de alguna forma liberada de la materia o de aquellos de aquellas sustancias con que los alquimistas trabajan intensamente aquí podría ser una clave para entender qué es lo que libera la esencia que constituye todas las cosas y el espíritu que determina sus formas miren que también tiene características de dar modelos de formas a las cosas a ver déjenme ver si seguimos o vamos a esperar comentarios a ver hasta ahorita si puedes abrir el micrófono Emilce por favor y tenemos a Salomón gracias hola Isaac buenos días hola Salomón buenos días oye nada más dos preguntitas pequeñas pequeñas digo yo cuando habla de subhumanos se refiere a los otros reinos anteriores al ser humano ¿verdad? yo diría que hay más reinos más inferiores a nosotros en otros niveles en otros subplanos vamos a llamarlo así ¿nunca leíste a Castaneda? no pues si un día lees a Castaneda te enterarás que ahí don Juan el shaman hablaba de esos reinos subhumanos o sea más allá de los planos materiales ocupados por los elementales y los seres humanos hay otros planos más hundidos en la materia se habla poco porque no es el caso pero aquí lo comenta ella de paso para que oye entonces también este referido a los a digamos a los primordiales a los lipicas semanazaputras y a toda la serie de niveles de de Dayan Chohans ellos no emanan ¿verdad? solo transmiten lo que ellos ven en la parte superior y lo pasan a la parte manifestada mira lo que pasa con la serie de jerarquías desde los siete primordiales los siete primordiales ocupan tres niveles incluso son los lipica y los manazaputras hasta ahí dice la doctrina oculta ellos por lo general no voy a meterme en detalles pero son productos de otros universos de otros majabamantaras ni siquiera de nuestro ellos vienen de muy lejos los siete primordiales no son humanos se puede decir o no son seres con autoconciencia como nosotros llegamos a pensar están en vías de desarrollo pero tienen un nivel muy elevado y ellos son los primeros que emanan de la fuente de la energía que viene desde Mula Prakriti y después a través de los tres lobos son los receptores de la mente de majab sin ellos no habría mente universal no sé si puedas entender sí 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 ellos está imagínate la mente en una habitación majate si no hay nadie para utilizarla pues ahí se queda y no sirve de nada no sé si podamos entenderlo así sí sí cambio tú entras inmediatamente se conecta con tu cerebro vamos a hablar de esa manera burda y de repente tú tienes conciencia entonces los siete primordiales tuvieron la función de ser los receptores de esa mente de maja de esa mente y para convertirse en la en esa en esa mente universal de donde emanan todas las formas las formas pre 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 ideales del universo del que se está formando para llamarlo así o los arquetipos como tú le quieras llamar ok sí gracias muy amable Salomón a ver Rubí Corrales hola buenas tardes sí muy interesante el tema y yo quería preguntar porque hablaste mucho de lo de perdón de la caja sí quiero entender qué es el la caja yo sabía de los registros ajáxico sí y sabía que cada persona tiene un libro de la vida y se llaman registros ajáxico entonces es un término moderno ok precisamente se iba a preguntar si los teósofos eh eh tienen en cuenta esos ese ese concepto si está bien tomarlo en cuenta o qué es lo que dice la teología no no en realidad hay una red de energía si tú ves este diagrama acá se cubre todo el cosmos así hasta los planos materiales donde están las galaxias ves el diagrama sí bien emana de los tres logos pero tras los logos están mula pratite la materia primordial acá ya es uno con la materia primordial con el padre madre que se le llama esa energía compenetra todo el cosmos es la base de la vida y por supuesto después entra Maja eh Fohat que la activa si podamos llamarlo así esa energía o esa fuerza que en los planos más espirituales se llama Akasha en los planos más materiales se llama luz astral y por supuesto ahí se graba en la luz astral personal que tú tienes yo tengo y todos tenemos todo lo que hacemos decimos pensamos actuamos y queda grabado como simbólicamente como dice la tradición cristiana en el libro de la vida como tú tienes una estructura llena de tú eres un micro universo donde hay dioses jerarquías está la casa ahí en forma de luz astral ahí se está grabando todo en tu universo personal cuando tú vas a la muerte que es el momento en que más todos tenemos acceso a esos esas grabaciones del libro de la vida empiezan a desplegarse como un vídeo todas las escenas de tu vida si están guardadas en ese repertorio de luz astral que es donde tú y yo hemos vivido y cada uno tiene lo suyo la luz astral es lo mismo que la casa nomás que está empobrecida contaminada por nuestros pensamientos nuestras palabras nuestros actos por eso esta pandemia ahorita ahí se acumula todas las males de la humanidad y cuando se sobrecargan nos vienen las famosas pandemias enfermedades a la humanidad el tema es bastante largo Elisa Levy habla mucho de ella de la luz astral como la gran serpiente pero bien de alguna forma se coincide en lo que tú estás hablando de los registros acásicos ahora se le llama así pero desde la antigüedad se sabe que ahí quedaba grabado todo Ah ok o sea no es un término que esté negado en la teotofía No además que no se le llamaba registro acásico se le llamaba vamos a decir se grababa todo toda la información venía ahí se graba en todos nosotros no hay nadie que no grabe lo que está ahorita lo que estamos diciendo queda grabado lo que pensaba Por ejemplo ayer se me vino un pensamiento porque una persona me consultaba para algo negativo que le decía no algo negativo no y entonces un pensamiento vino a mí y me dijo bueno si pudieras tener la oportunidad de darle ese consejo tú que le dirías y entonces pensé si yo pienso en mi conciencia ese pensamiento negativo va a quedar grabado aunque no se lo haya dado y va a venir depende si tú lo alimentaste o no qué tanto lo alimentaste no no lo alimenté solo se me vino un pensamiento así de bueno y si tú hubieras tenido la oportunidad de decirle eso eso que te estaba pidiendo eso malo qué le diría yo dije no no cuidado mejor no ni siquiera lo pienso es registrado ¿no? se queda registrado pero no tiene fuerza recuerda que un pensamiento como una emoción tienen fuerza cuando tú lo alimentas ¿no? por ejemplo tú vas en la calle por ejemplo un hombre ve a una chica en la calle pasar la ve mira qué bella está muy guapa muy bien hasta luego ya no pasa nada ¿sí? pero si la ve y ya está ahí diciendo ¿no? y si la desnuda mentalmente ahí ya alimentó el pensamiento y entonces ese pensamiento se queda más grabado ¿no? todo depende la intención y la fuerza con que tú le diste a ese pensamiento que penetró el comentario que después tú sentiste es muy probable de tu conciencia de tu yo superior puede ser ¿sí? de tu mente superior que dice oye pues que esas cosas son tontas no vale la pena ¿sí? que a mí ya todo nos ha pasado cuando descartamos un pensamiento en un momento ¿no? que nos por ejemplo de que alguien nos hace mal pues uno dice no vale la pena hacer una una tontería no se justifica ahora lo hacemos así pero quizás hace años pues sí diríamos que sea una palabrota a la persona lo que quiero decirte es que si no lo alimentas no tienes por qué tener preocupación hasta cierto punto que entró bien pero tú no le dejaste no lo diste cobijo no la dejaste que se quedara a eso me refiero gracias Isaac a ti hombre a ver este ¿quién sigue? Amaya hola buenas tardes Isaac y muchas gracias por tus enseñanzas una pregunta en la casa graba no solamente nuestras emociones y actos sino todo lo que ocurre en todos los planos de hasta llegar a nosotros ¿verdad? todo sí bueno como tú tienes uno personal pues está grabándote a ti pero graba todo también lo de las jerarquías lo que hacen todo hasta lo de los sueños cosa que yo no estaba muy seguro tus sueños también quedan grabados o sea para que veas la fuerza que tiene leyendo un poco más a este creo que HPV fue no recuerdo donde venía la aclaración que también quedan grabados los sueños en la luz astral porque más que acasa es luz astral acasa es en los planos más sutiles más espirituales pero sí se graba todo se graba todo se puede decir que es el el vídeo de todo el cosmos en la luz astral en diferentes niveles y se podría entender como una energía que al igual que la materia primordial compenetra todo sí en realidad solamente hay una sola materia primordial y esa materia primordial pues esa fuerza sin causa que genera que genera el cosmos imagínate una fuerza sin causa y ahí va contenido todo entonces ¿qué quiere decir? que es como si se despliega y se abre una caja de Pandora y salen todos los fenómenos y toda la riqueza de este universo de este multiuniverso y van todos ocupando su lugar en las etapas que les corresponde hasta llegar al ser humano desde los planos sutiles espirituales hasta los planos materiales donde surgen las galaxias y todavía como le comentó Salomón a los planos subhumanos que existen que eso no vale la pena tocar debido a la naturaleza de lo que son ajá muchas gracias Isaac a ti Amaya Alicia por favor buenos días doctor y a todos ¿sí me escucha bien? sí sí la escucho mire si puede pasar la otra diapositiva dejarla un momentito donde dice que Fohad separa los átomos porque me gustaría leerla ahí creo que es esa no la anterior ahí 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 sí la deja tantito y la gran pregunta que también era de que yo estoy relacionando no sé si estoy correcta que el Fohad es lo que el dominio que tenía Jesús al resucitar a los a los a los difuntos a los muertos y mi pregunta sería también que si un iluminado tiene también el dominio de Fohad para poderse liberar o sea estoy comparando dijéramos un iluminado con Jesús pero no sé si estoy correcta y si esos dominios son de esos niveles de conciencias ya mira yo aquí en otro pasaje dice esta fuerza tiene tanto es es luz y es oscuridad o sea es positiva y negativa Fohad esto es muy importante que lo tomemos en cuenta y aquí viene Javier visible en los comentarios cuya acción se parece a una escala silba cuando realiza es el gran agente mágico por excelencia tú aquí estás dando clave en algo y en la filosofía hermética designa la vida infundida en la materia primordial si de alguna manera respondiendo a tu pregunta se puede decir que los grandes místicos o seres que están muy desarrollados vamos a decir lo que ellos no lo manejan como Fohad pero manejan esas fuerzas que son capaces de bueno hay ejemplos yo ahorita que recuerdo pues sí el maestro Jesús se le menciona resucitando pero también a este gran que vivió en la época que vivió también se supone que vivieron en la misma época Apolonio de Tiana también resucitó ya ha habido una playa de seres de una calidad espiritual elevadísima que viendo que el karma de la persona lo permitía porque esa es una clave y viendo que las condiciones del sujeto estaban todavía para poder volverlo a traer insuflaban energías o invocaban esas energías para que lo reactivara y lo volviera otra vez a la vida no es la primera vez que ni Apolonio ni Jesús ha habido una inmensa cantidad de seres en el pasado en Egipto en Caldea que poseyeron esa fuerza que se transmite de esa manera le podemos llamar que es una manifestación de fojad sí podríamos decir porque electrifica y reactiva la vida en la materia si podemos llamarla sí porque eso era lo que estaba yo leyendo en varias diapositivas o sea es la fuerza que incluso ahorita que si vuelve a ponerlo el otro porque es de lo que le estoy preguntando no leí donde dice que separa los átomos y eso me llamó la atención creo que es la que sigue no la que sigue creo ay Dios no la que sigue de esa ay Dios no me acuerdo bueno sí me acuerdo pero no no es la que aparece pero no se preocupe ya ahorita vemos sí sí es otra es la a la anterior esa 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 ahí sí la puede dejar tantito doctor y muchas gracias por la respuesta oye qué hombre sí es sí es el dominio de fojad de los grandes de los grandes seres sí ok gracias sí al contrario a ver este Emilce por favor ¿qué me iba a decir? nosotros tenemos ¿qué? tenemos a fojad es una forma de fojad es esa cordón de plata que une todos nuestros principios ok gracias sí buenas tardes Isaac muchísimas gracias por todo lo que nos enseña yo siempre voy a estar agradecida una pregunta que a lo mejor es media media un bolazo ¿no? pero no te preocupes mi conciencia mi conciencia depende de la concentración de los receptores de los siete primordiales o sea de la cantidad que yo puedo captar de esos siete primordiales mira todos somos todo solamente que nuestras mónadas dependiendo su desarrollo y de las etapas por las que han pasado tienen características que les permiten activar en nosotros la sensibilidad para percibir cosas todos somos hijos de la fuente y por lo mismo todos tenemos a los primordiales en nuestra naturaleza si venimos descendiendo en cascada hasta las humanos y nosotros estamos formados por varias jerarquías y todas las jerarquías están activadas de alguna forma algunas de una forma y otras pero de la misma esencia de la vida una entonces yo te podría decir que desde ese enfoque es así si es cierto todos tenemos esencia de la de los siete primordiales y más allá de los tres logos los que están en nosotros en nuestra estructura principal tenemos a los tres logos y va y más lejos tenemos a Mula Prakriti y a la Seidak de alguna manera en nosotros porque es imposible que estando en el universo el contenido del universo en la Seidak no estemos con ella gracias a ti Felipe por favor hola buenos días quería nada más profundizar un poco sobre cómo los pensamientos se registran a través de esta misma me parece que luz astral mencionó entonces si los pensamientos por un lado y si no por favor corríjame es un conjunto como de recuerdos en sí de lo que es el pasado por eso es que también se trata de practicar también lo que es el mindfulness o la meditación para estar en el presente pero o sea cómo cómo al final también hay un registro de lo que es ese mismo pasado al final es un registro en sí de las vibraciones y las diferentes vibraciones en sí que tiene cada persona de acuerdo a su pasado o lo que decide o es que también se registra también la intención en conjunto con todo nosotros vibramos todos somos vibración como dicen los herméticos tú vibras y emites colores a través de tu aura o de tu campo la energía y los colores están en función de los pensamientos las emociones las palabras los actos que tú llevas a cabo esa vibración si alguien tiene clarividencia y la puede ver sabe quién eres sin que tú le digas una sola palabra sabe la calidad de quién eres el visionario puede tener esa capacidad qué quiere decir que todo eso se va acumulando en nuestra vamos a hablar libro de la vida para que se oiga más romántico y al final tiene que ver mucho ese libro de la vida por el tema del karma es inevitable que se grave desde que nacemos hasta que desencarnamos incluyendo los sueños porque tarde o temprano todo ese registro de todo lo que pasó en nuestra vida tiene que ver con la con el programa al que venimos y si hemos cumplido o no con él el aprendizaje entonces es inevitable ahora que te quieres proponer limpiar pues te pones a limpiar pensamientos palabras acciones y entonces esos registros se van purificando aunque queden grabados cosas van siendo limpiados de alguna forma lo nuevo lo que está influyendo en ti no podemos evitar que yo cuando tenía no sé ocho años siete o seis o siete años pues maté unas lagartijas de niño hacíamos cada cosa no lo puedo evitar pero está ahí grabado pero asumo que haber superado y me he arrepentido de haber llevado a cabo eso cuando yo era un niño y por supuesto mis actos mis palabras y mis acciones y mis pensamientos nunca abordan en el daño a los animales ni a las personas ni a nada hasta donde puedo controlar eso le da cambia los escandas que traemos las tendencias que traemos que las traemos muy primitivas a veces y se van mejorando y se van desarrollando más hacia lo positivo o sea no creas que quedas fijo sino te estás estás cambiando constantemente pero tienes que hacer una verdadera una verdadera decisión y un compromiso contigo de ser mejor ser humano gracias gracias a ti creo que está Claudia sí hola qué tal este gracias y buenos días a todos este mi pregunta es este yo ahorita hablando precisamente de lo que dice aquí está que la apunte los señores del karma voy a tratar de hacerle lo mejor posible los señores del karma son una jerarquía y o sea dónde están están fuera de nosotros o adentro de cada quien porque siempre desde que lo escuché me ha llamado mucho la atención y como qué tienen que ver con el Akasha este ellos escriben en el Akasha en lo personal me los imagino como pequeños escriban bueno así los han puesto en las películas y cosas así y tienen su valor de que existan registros a nivel cósmico y los los lipica o los señores del karma pues están como distribuidos en todo el cosmos no solamente en los planos sutiles sino están también nosotros somos un microcosmos no sé si puedas comprender un sistema en ciernes en vías de convertirse en un universo falta muchísimo pero bueno a mí una vez cuando estudiaba me decía alguien dentro de ti está el juez el jurado el defensor y este y el jurado está y el fiscal o sea no tienes que ir a ningún lugar para que te vean sino en ti está todo lo que pensaste lo que hiciste las palabras que dijiste los actos que cometiste lograba todo la parte interior por eso uno piensa que alguien fuera está viendo y lo que estoy haciendo no 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 también de que nos puedan ver por alguna peculiaridad normalmente en mí se graba todo soy un universo en pequeño le llamamos en teosofía microcosmos esperando expanderse a un macrocosmos soy una gota de agua del océano de vida que me rodea y la gota contiene todo lo que el océano tiene entonces simbólicamente han puesto esas bibliotecas donde están los escribas tomando nota de la vida de cada quien pues puede servir para obtener una idea y eso el libro de la vida es mucho más cristiano pero también tiene que ver mucho con eso y eso lo tomaron de las enseñanzas paganas seguro porque no lo tenían originalmente pero aunque tú digas que no por eso cuando tú vas a desencarnar o cuando vas a morir tú empiezas a recordar toda tu vida donde estaba guardada la memoria sí y no porque hay cosas que tú no te acordabas que habías hecho en un momento dado y ya empiezan a aparecer parece todo sobre todo lo esencial lo que está determinado y en relación a tu programa de desarrollo de aprendizaje de esta encarnación como para decirte mira fíjate es lo que viviste contra tu programa cómo va la cosa esta es la primera vista la segunda es frente al jurado después de la muerte va a haber un juicio y ellos nos hacen nos vuelven a poner la misma película para que la veamos ahí y seamos conscientes de lo que dejamos de hacer de lo que hicimos y de lo que cumplimos y de lo que metimos las cuatro porque no lo hicimos bien y en base a eso y después de de todo un proceso pues te proponen una un nuevo programa no eres tú es el alma y por eso el alma no pone peros aunque no sea muy agradable la encarnación en términos generales estoy hablando muy general y muy por encima gracias Claudio no no muchas gracias gracias Gustavo si hola Isaac se puede se escucha bien si si yo te pregunto donde entra el tema de la regeneración porque para mí FOJAT es esa fuerza que despierta al jurado y a todos esos entes que comienzan un proceso de regeneración y entran en un conflicto con lo que somos y con lo que tenemos registrado entonces comienza un proceso de regeneración mi pregunta es si ese proceso de regeneración en donde entra el tercer logos que hay unas flechitas que le das en una dirección esos triángulos estamos hablando de las gunas todo ese tema amplio que no me meto ahorita pero ahí está entonces hay que hablar de una regeneración si cada vida es una oportunidad de regenerarte en términos generales por eso la importancia del programa con el que entras y el programa con el que sales y la diferencia que hay entre la entrada y la salida el ALBA cuando entraste la sabía y cuando sales también lo sabe y compara que dicen ahí mira Isaac acá muy bien acá también aquí regular aquí no le hiciste bien la dejaste pasar entonces hay una regeneración en nuestra vida sí y en más entre más estés maduro y desarrollado tú tomas en tus manos esa regeneración y diriges tu vida hacia eso ya no andas deambulando de aquí para allá como lo hemos hecho en alguna etapa de nuestra vida ya estamos serios y decimos que vamos a hacer lo que tenemos que hacer porque hemos venido a eso esa decisión viene de la voluntad de la parte claro por eso te digo esas 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 fuerzas que dirigen el triángulo es la voluntad sí del raja tazvas y sattvas sí todo ello viene de ahí y tú decides ir adelante sin importar lo que antes te pareció importante ahora perdió fuerza y ahora tú te mueves para ir a superar ese tipo de cosas esa es la regeneración de la que habla incluso Rada Burnier en su librito claro eso de Rada Burnier muy bien muy bien muy bien fue una de las cosas maravillosas que hizo escribió me acuerdo haber asistido a ese seminario en Holanda fue magnífico qué privilegio bueno sí fue una oportunidad sí sí gracias gracias a ti eh ver Mari por favor gracias yo te he cansado mucho tu voz ya te debemos dejar descansar bueno un poco porque he estado un poco tocedor no pero si se oye la voz cansada ahorita ya bueno yo lo que quería es solamente Mahat y Fohat son términos similares es decir la primera el primer asunto nada más puntual Mahat y Fohat Mahat y Fohat no sí y no ambos emanan de la de Mula Prakriti sí como fuerza pero realmente Fohat para mí es el reactivo el que reactiva la conciencia la autoconciencia en el ser humano y en la vida entonces podríamos decir que Fohat en la Biblia sería en el principio fue el verbo o no 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 esto es una energía como dice el pasaje eléctrica y dice ahí dice lo igual significa que la entidad eléctrica primordial pues los ocultistas orientales insisten en que la electricidad es una entidad que electriciza comunicándole la vida y separa los átomos al material primordial o sea al Mula Prakriti separa los átomos de la materia pregenética y les da vida ok y la última es entonces la luz astral está contenida en Fohat no en la casa acuérdate primero emana en la casa y a medida que se va acercando a los planos materiales se convierte en luz astral porque la contaminamos ajá entonces ¿cuál es la relación de Fohat y Akasha? que son las fuerzas que emanan todas de Mula Prakriti originalmente primero Akasha que es la que va a dar vida a todo ¿sí? es la base de la vida y Fohat ya va a activar va a tomar los átomos como dice acá átomos al material primordial los separa y les da átomos de origen de toda vida y conciencia porque despierta la conciencia acuérdate que la conciencia es una combinación de espíritu y materia y activa Fohat esa relación gracias y finalmente hoy sí paramos con José Antonio por favor porque si no no voy a poder seguir buenas tardes yo quería preguntar sobre si esa luz astral o sea esa revisión de la vida que ocurre tras la muerte puede ser muy dolorosa para la persona que tiene mucha carga negativa en su pasado en su vida de forma que la sufrí es que mira yo he leído en las cartas de los maestros hablando del cachet de con Sine de que noto que hay gente que pasa después del plan astral después de la fase esa del plan astral pasa a la bici en lugar de al de bachán sí y es posible hay gran sufrimiento entiendo porque porque lo contrario estamos hablando de excepciones los que pasan a por el no si tú no vas a entrar al de bachán si vas a entrar a la bici ya ya pero pasas primero por el plan astral no sí y si tú entras al plano astral vamos a hablar a tercer nivel del plano astral que es ya muy complicado sí y se empieza el proceso y se da y te das y bueno se dan cuenta los seres que necesitas pasar más abajo para la purificación porque tu vida fue pues verdaderamente maligna vamos a llamarlo así si no al grado máximo lo hiciste entonces o entras directo a la bici o pasas primero por algunas etapas y pasas después por eso quizás a priori hay detalles que yo mismo tendría un poco porque es muy difícil a veces afirmar pero también hablabas que habla de armas perdidas y hay gente que pierde su alma debido a tos malvados reiterados son los desalmados pero es otro caso se corta la relación con el alma y la persona queda como acéfala de alma pero puede reencarnar puede venir y lo que pasa es que se va hundiendo cada vez más en la oscuridad y esos sí son los que van a pues a una esfera que ya sabemos cuál es donde desaparecen ok ok gracias gracias a ti bueno vamos a proseguir si puedes cerrar este Emilce para terminar bueno gracias como dice Hermes tú separarás la tierra del fuego lo sutil de lo sólido lo que asciende de la tierra a los cielos y desciende de nuevo a los de los cielos a la tierra ella la luz sutil es la potencia de cada fuerza puesto que domina todas las cosas sutiles y penetra en todo lo sólido así fue formado el mundo aquí yo podría en términos generales hablar de alquimia ¿no? los alquimistas tratan de separar ese fuego de esa luz sutil esa es la gran obra si podríamos llamarlo así o sea fojar penetrando la materia primordial o la materia activada para la vida si podemos llamarlo así Heráclito de Éfeso sostenía que el único principio existente bajo todos los fenómenos de la naturaleza es el fuego él hablaba del fuego porque acuérdense que los varios presocráticos hablaron de diferentes elementos unos hablaron del fuego otros del agua otros de la tierra la inteligencia que mueve el universo es el fuego y el fuego es inteligencia decía Heráclito muy relacionado con el tema de fojar que es como una serpiente que se mueve y activa la materia y aquí viene este otro párrafo que dice y mientras Anaxímenes decía lo mismo respecto del aire y tales de Mileto 600 antes de Cristo le decía acerca del agua la doctrina esotérica reconcilia a todos estos filósofos demostrando que a pesar de estar en lo justo cada cual en su respectivo sistema ninguno de ellos estaba sin embargo completo son los cuatro elementos tierra, agua, aire y fuego los que deben estar y no son los que conocemos son los nominales la base de todo lo que es el cosmos los presocráticos se acercaron pero cada quien independiente usando diferentes conceptos bien hasta acá vamos a llegar hemos terminado voy a a dejar de compartir por si hay alguna otra pregunta y cerramos ya nuestro estudio esta tarde bien están abiertos los micrófonos si gracias si hay alguna otra pregunta si no vamos a terminar con la yo creo que debe descansar si gracias para que te cuide la calcanta si yo creo eso si vale de acuerdo de acuerdo gracias 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 un saludo a todos